El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe es un centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desde 2003 atiende a 28 municipios de Sevilla y Huelva a través de una novedosa fórmula de gestión participada al 50% por el Servicio Andaluz de Salud y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El modelo del consorcio, único en el contexto de la sanidad pública andaluza, da respuesta de forma altamente eficiente a las necesidades asistenciales de la comarca en una histórica y estrecha colaboración con Atención Primaria y con el Hospital de Referencia, el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ofrece a los usuarios del Aljarafe una atención integral que cura y cuida la enfermedad en el plano físico y espiritual gracias a un modelo que, siguiendo los valores fundamentales de la Orden, tiene en la humanización de la asistencia al paciente el eje principal de nuestra actividad diaria. Son precisamente estos valores, calidad, responsabilidad, hospitalidad, respeto y espiritualidad, los que impulsan nuestro devenir diario y los que inspiran la hoja de ruta que marcará nuestro futuro inmediato. Gracias a todos. El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe se caracteriza por la búsqueda de la excelencia sanitaria como reflejan las distintas acreditaciones de calidad en los últimos años que avalan el interés de todos los profesionales que forman parte del centro por la mejora continua de la asistencia sanitaria que prestan a nuestros pacientes y a sus familiares. Nuestro futuro inmediato se desarrolla sobre el concepto de un hospital de alta resolución que cree en la incorporación de nuevas tecnologías, en la formación continua de sus profesionales en el plano técnico y de valores éticos, en la investigación y en la innovación como herramientas de conocimiento y desarrollo competitivo para su aplicación a la práctica clínica y en la ampliación y mejora de su cartera de servicios. Una atención integral que se nutre de la visión humanizadora de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y que se complementa con la labor realizada desde el Área de Desarrollo Solidario que promueve actividades dirigidas a ayudar a personas de nuestro entorno en riesgo de exclusión social. Todo mediante la coordinación con otros servicios hospitalarios y agentes sociales y materializada a través del voluntariado, la obra social y la cooperación internacional. A seguir bien. A seguir bien, ¿eh? No pierdas la sorpresa, que es muy importante, para seguir caminando día a día. Para poner en práctica todo ello, así como afrontar los nuevos retos, nuestra relación con el entorno es crucial. La cercanía y la sensibilidad hacia las necesidades de nuestra población de referencia, interactuando estrechamente con nuestros grupos de interés social, son otras de nuestras señas de identidad. Apostamos por ser un hospital dinámico, saludable y de puertas abiertas. Un hospital respetuoso con el medio ambiente y con los derechos del ser humano en toda su extensión. Un hospital de nuestro tiempo que propicie la curación de la enfermedad, pero que sobre todo sea un hospital generador de salud. Un hospital sediento respetuoso con el medio ambiente y de todos problemas, Un hospitalards�� respetuoso con el medio ambiente y de aДucar. Un hospital integrado propiriéndose sobre el Safe & Distrito de la General Italia. Gracias por ver el video.